Porque siempre es bueno tener la pista reconocida, ¿no? Es un tema de seguridad. En el programa están juntas. Voy a ver la cantidad de pilotos y si tengo que separarlas, las voy a separar, que es mejor. ¿Ok? Eso lo voy a ver con el jurado ahora. El tema de las banderas. Señores, un ratito, para ver el tema de las banderas. Señores, un favor, vamos a ver el tema de las banderas, por favor. Es importante. Bandera María, voy a empezar. La médica también, la médica. Bandera María, señores. Un ratito, por favor, escuchar. Bandera María flameada. Es porque hay un accidente dentro de ese rango, dentro de ese sitio, ¿no? Donde está el banderero, hasta donde está el otro. Ha habido un accidente, ¿no? El piloto se cayó, se volteó, la robó. Es bandera María flameada. Si es que, si es que, escuchen esto, por favor. El piloto se queda parado, se queda parado, el reglamento dice que es bandera estática, estática. Pero vamos a, vamos a observar esto. Si es que el piloto se queda parado, vamos a poner, y no le arranca la moto y es un sitio que es peligroso, va a ser bandera amarilla flameada. Flameada. Porque es peligroso, porque el piloto que viene le puede caer encima. Señores, en este tramo, un ratito, por favor. En este tramo, ahorita le escucho, señores, este, Luis, Luis, ¿no? En este tramo está prohibido adelantar. Está prohibido adelantar. ¿Qué quiere decir? Sobre todo para los pequeñitos. Sobre todo para los pequeñitos de 50. Escuchar, por favor. Por favor, si el oficial, el banderero, saca la bandera amarilla, nosotros reducimos la velocidad. Porque hay un accidente. Hay un amigo, un amigo piloto que está accidentado. También pueden ser ustedes. Entonces, ese piloto tiene que bajar un poco la velocidad para ver dónde está el accidente. ¿No? Y después, cuando ya no hay bandera, nosotros podemos continuar. En ese, en ese tramo, yo no puedo ganarle a otro amiguito. No le puedo ganar. No le puedo pasar, porque está penalizado. La penalización son de 10 ubicaciones, 10 puestos. Esa es la penalización. Ustedes como niños también tienen que saber y se tienen que ir adaptando al reglamento. Esto es lo que dicen. Pero cuando se hagan correr afuera, los van a sancionar. Entonces, si sacan la bandera amarilla y yo estoy primero, mantenemos. El segundo mantiene, mantiene. Una vez que se pasa la bandera amarilla, o sea, en todo ese tramo que está el chico, el banderero está acá y ahí hay otro banderero. Después de ese banderero, donde no hay problemas, ahí podemos pasar. Ahí se puede hacer el paso. Sí, señor Ruiz, dígame. Sí, señor Ruiz, dígame.